¡Ceš! ¿Jak se mas? ¿Cómo estás hoy? Hoy te invito a otra clase de este canal que vi que mis estudiantes tenían muchas, muchas dudas y un poco de confusión. Así que hoy nos vamos a responder a una pregunta clave. ¿Dlaczego? ¿Dlaczego? Siga mi flecha. O sea, ¿dlaczego? Como ves, es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? En idioma polaco vamos a responder ¿Dlaczego? ¿Vo? ¿Dlaczego? ¿Por qué? Los dos son los sinónimos. ¿Por qué? Es un poquito más elegante, seguramente lo vas a ver en forma escrita, pero también en forma oral. Así que pregunta ¿Dlaczego? Respuesta ¿Vo? ¿Por qué? Repite siempre conmigo así vas a memorizar mucho más fácil y más rápido, ¿sí? Porque eso es uno de los tips de aprendizaje, es lo que le decimos en altavoz, o sea, se memoriza más rápidamente. Aquí tenemos algunas preguntas, respuestas para que veas y automatizas también, muy importante eso cuando aprendemos idioma. ¿Dlaczego? ¿Dlaczego mieszkasz w Katowicach? ¿Dlaczego mieszkasz w Katowicach? Hmm, ok. Mieszkam w Katowicach, bo mam tutaj pracę. Ok, entonces ¿dlaczego mieszkasz w Katowicach? ¿Por qué vive en Katowice? Bueno, mieszkam w Katowicach, bo mam tutaj pracę. O, ponieważ mam tutaj pracę. Vamos, ¿dlaczego jeździsz na wakacje? Porque te vas de vacaciones, ¿dlaczego jeździsz na wakacje? O sea, bueno, jeżdżę na wakacje, bo lubię odpocząć, bo lubię odpoczywać. Aquí te escribo dos aspectos diferentes. Bueno, un poco mejor odpoczywać, pero todo depende del contexto en cual quieres decir que quieres descansar. Bueno, entonces vamos a repetir, pero con ponieważ. Jeździsz na wakacje, ponieważ lubię odpoczywać. Mira, aquí lo que es muy, muy interesante en estas frases es que estás aprendiendo las frases compuestas, ¿no es cierto? Y, de verdad, el idioma polaco es muy rico en frases compuestas. Les gusta mucho poner una coma, ¿no es cierto?, aquí. ¿Por qué? Porque se introduce otra frase. Frase simple, frase simple. Hay una frase compuesta. Hay coma, coma, que separa dos verbos conjugados. Una en una parte antes de la coma, otra después. ¿Por qué te lo digo? Para que vos quizá asocias también, que eso, si no entiendes la frase, sépárala. Sépárala en pequeños fragmentos. Si no sabes expresar lo que quieres expresar, haz lo mismo. O sea, trata de decir lo más simple. Sujeto verbo complemento punto. Si después ya tienes conocimientos más altos, haga complemento del complemento, ¿sí? O conecta con otro verbo, etcétera, ante tu frase. Pero al principio hacemos algo simple. Y eso es un ejemplo de frases súper simples, pero en el mismo momento compuestas. O sea, súper. Mira, entonces vamos a analizar. Yo te pregunto. ¿Dlaczego tuve hijos mieszkaron en Hispanii? ¿Túve hijos, sí, tus niños, mieszkaron en Hispanii? ¿Dlaczego? Y bueno, vamos a explicar. Mira, mira. Muy absurd, mi hija, te invito a también una playlist con un vocabulario de familia. O sea, hay todo el vocabulario, lo pronunciamos. Hay unos videos que explican más en niveles diferentes de aprendizaje. Si estás en A0, A1, A2. Así que puedes ver también cuál es la diferencia de explicar y aprender. Si estás principiante o si ya tienes algunos conocimientos. Bueno. ¿Cómo no sé quién me está mirando? Nivel totalmente A0, nivel A1, nivel A2. Bueno, tampoco, no sé mucho cómo explicar a ustedes. Por eso te invito también a live en Instagram, donde nos vemos en vivo con las personas. Así hay comentarios y bueno, les puedo orientar un poquito más o también les invito obviamente a clases grupales. ¿Dlaczego lubisz chodzić do teatro? Lubię chodzić do teatro, teatro, bo to jest przyjemne. Eso es placentero para mí. Wow. O sea, bueno, me gusta ir al teatro. Lubię chodzić do teatro, bo to jest przyjemne, ponieważ to jest przyjemne. Bueno, super. Entonces, ahora, rapidito. La pregunta, ¿cómo se dice? Cuéntame. ¿Dlaczego? ¿Cómo es la respuesta? ¿Por qué? Bo poniewasz. Perfecto. Entonces, ahora vamos a leer todo. Lea conmigo. Es súper importante la pronunciación al principio de aprendizaje. También cuando pronunciamos ya empezamos a entender la estructura más larga. Más larga. Así que, lea conmigo. Entonces, yo te pregunto rapidito. ¿Dlaczego mieszkasz w Katowice? Mieszkam w Katowice, bo mam tutaj pracę. Mira, yo te pongo en verde el verbo para que veas que son dos frases chiquititas, simples, que desde el principio estamos haciendo con Amamos Idiomas, con mi emprendimiento. Y así todo giramos como un algoritmo de idioma para llegar a una comunicación. Bueno, ¿Dlaczego jeźdís na vacaciones? ¿Por qué te vas lejos de vacaciones? Jeżdżam na vacaciones, bo lubię odpocząć, bo lubię odpoczywać. Perfecto. Si la pronunciación es demasiado rápida, también te invito a un video de desafío de pronunciación que hicimos en este canal. ¿Dlaczego twoje dzieci mieszkają w Hiszpanii? Entonces, respuesta, ¿por qué tus niños viven en Hispania? Moja córka mieszka w Madrycie, ponieważ studiuje medycynę. Świetnie. I dlaczego lubisz chodzić do teatru? Maslento. Dlaczego lubisz chodzić do teatru? Normal. Dlaczego lubisz chodzić do teatru? Cuéntame. Bueno. No lubię chodzić do teatru, bo to jest przyjemne. Bo to jest przyjemne. Perfecto. Entonces, ¿cómo ves? La respuesta, ¿dlaczego? Pregunta, ¿dlaczego? Respuesta, bo, ponieważ. Si quieres aprender más, busca en la buscadora el tema o entra en mi página amamosidiomas.com, donde en blog también puedes ver ya el tema más ordenado y puedes ver un video correspondiente. Hay muchos videos que no puedes tener acceso porque son únicamente para mis cursantes, pero también puedes, puedes ser uno de los cursantes. Así que te invito para que me contactes para aprender más idioma polaco. Así que, ¿cómo era la pregunta? Dlaczego? Y yo te voy a preguntar ahora. Ay, ¿dlaczego uczysz się języka polskiego? Escribe, escribe mi un comentario. Quiero saber por qué. ¿Dlaczego uczysz się języka polskiego? ¿Y cómo me vas a responder? Mira. Yo en pregunta te pregunto. ¿Dlaczego uczysz się języka polskiego? ¿Sí? Es muy lento. Entonces, vos vas a conjugar el verbo para decir yo. Entonces, uczę się języka polskiego y lo que aprendiste hoy. Ponieważ. Y me dices. Yo ya sé, pero te puedo decir. Bo pracuję w Polsce, bo mieszkam w Polsce, bo moja żona mieszka w Polsce, bo moja żona jest Polką, mój mąż jest Polakiem, bo mam dzieci w Polsce, bo lubię Polskę, bo kocham Polskę, bo studiuję w Polsce, bo espero tu respuesta.